Hola amigos, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de la serie El Llamado al Avatar. Como escucharon en los capítulos anteriores, estoy compartiendo relatos de almas voluntarias que están comentando de qué manera están encarnando a la Tierra para cumplir con la misión que traen. Así que hoy día les voy a compartir puras historias de seres azules, seres aves y seres felinos. De dónde son, qué es lo que hacen aquí en la Tierra. Aquí viene el primer clip, el primer audio de una persona que se encuentra en su planeta de origen Duinaitar. ¿De dónde viene? ¿Cuál es su origen? Duinaitar ¿Dui-Naitar? ¿Ese nombre es de mi planeta? Sí Duinaitar ¿Naitar está en nuestra cercanía, en nuestra galaxia o más alejado? Está muy lejos ¿Y qué representa? ¿Cuál es como la característica de estos seres de este planeta? El color azul, azul plateado. ¿Y cuál es su misión en la Tierra? Vino a ayudar a que se cumplan las funciones de otros. ¿A que se cumplan las funciones de los otros? De otros, de los otros. Entonces, ¿como alguien que empuja a los demás, o sea que apoya a que otros puedan hacer un proceso? Ajá Ok En la siguiente grabación escucharemos otra persona más que está relatando de su origen, de cómo es su cuerpo en su lugar de origen. Este es un caso de un cuerpo de luz. Ya estamos dejando los cuerpos físicos y aparte ha tenido una pregunta sobre un avistamiento muy imponente que ha tenido. Y aquí les invito a escuchar las respuestas de su subconsciente. ¿Por qué le dan miedo a dar su origen y sus capacidades? Siente responsabilidad. ¿Y no está lista para tomarla? Siempre está lista. Entonces, ¿cuál es el origen? Le une bien su esencia. Ella es estrella. ¿Tenemos su nombre? Tiritz. Tiritz. ¿Y esta estrella se encuentra en alguna constelación que conocemos? Peña. ¿Y cómo es su apariencia en su lugar de origen? ¿También tiene cuerpo humano? Es luz. ¿Pero tiene forma silueta de luz? Sí, blanco con azul. ¿Tiene alguna forma o solo color? Solo color. Ok, ¿puedo preguntar si esta luz blanca, azul, que cayó el otro día con una cola gigante, fue de ahí? ¿Fueron esos seres de Tiritz? Sí. ¿Y por qué ahorita hay más y más de estos avistamientos? Hay mucho que enseñar. ¿Es su vuelta? ¿Ya van regresando? Sí, hay mucho que enseñar. Ok, ¿y ellos en especial a qué se dedican? Abren canales. Entonces, ¿están viniendo ahorita a abrir canales? ¿Para qué? Conexión de cielo-tierra. Están atrasados. ¿Por eso ahorita hay tanta prisa que la gente despierte rápido? Sí. Si quiere que sean muchos, son pocos. Lo interesante de estas regresiones es también que diferentes personas relatan los mismos eventos. En algún capítulo anterior escucharon la historia de un pleiadiano que se encontraba en su planeta de origen y había pirámides en el fondo. En el siguiente audio escucharán otra versión de otra señora que también se encuentra en su lugar de origen, dice que es otro sol. Y no solo nos confirma que existen pirámides en otros planetas, también nos cuenta que hay diferentes razas de seres en donde se encuentran. ¿De dónde está encarnando? ¿De dónde viene ella? La cara de un hombre. ¿Y qué apariencia tiene la cara de este hombre? Pues hay dos tipos. Hay unos que no tienen nada de pelo y él tiene barba. ¿O sea, son dos? Sí, es que aparecieron bien seguidas. Ok. ¿El que no tiene pelos, cómo es su rosa? ¿Es como un humano? Pero marcado, no como sus pómulos y toda su cara, así, su cabeza y como los ojos y todo. Completamente uniforme. No te cuentas que es como bien blanquito, pero no de piel blanca, así, de otro blanco. ¿Cómo se te pintaran? Con cara. ¿Y tiene cuerpo como con brazos y piernas? Sí, bien formado, pero tiene como una bata blanca. Al principio lo veía desnudo y ahora tiene una bata. ¿Cuántos dedos tiene? No pudo vérselos, porque la manta le tapa y las mujeres también son pelonas. ¿En qué lugar te encuentras ahorita, que hay mujeres y hombres ahí? ¿Cómo se ve el espacio donde estás ahora? Muy limpio y muy claro, pero no hay árboles. Todo como muy perfecto. Y ahora salió detrás como de nuevo la pirámide, pero la que tiene la cara. ¿La esfinge? Ajá. No te cuentas que ellos están delante y atrás salió, pero todo es uniforme. Cuando los miro a ellos, siento que todo es blanco. Y cuando los miro con la esfinge, se ve todo como marrón. Ok. Y entonces, ¿de dónde viene? Veo como el color azul, como en el techo. O sea, como si todo lo que viera fue el azul. Es como un lugar azul. ¿Pero parece la Tierra o no? No. Es otro azul. Ahora veo como una cara bien alargada así y solamente le puedo distinguir un ojo. Como si fuera nuestra cara, pero se alargara muchísimo y se le ve bien un ojo aquí. ¿Pero el mismo ser blanco? No, otro. ¿Y de qué color es esto? Tinto, variedades azules. Con Sirio sentí algo. ¿Es Sirio su origen? Veo como muchas imágenes ahora. Veo como sombras así. Ya te acuerdas que todo el rato el fondo sigue siendo azul. Y van apareciendo como seres que se hablan y desaparecen. Otros que andan. He visto como una especie de nave así. Y de vez en cuando me aparecen como rostros. O sea, como que el rostro de la cabeza, hay como más seres aparte de la cabeza larga. Hay diferentes. Lo único que pasa es que los rasgos son muy felinos. Algunos. Algunos. Son diferentes. No todo el mundo es igual. Y monotro como al principio. Ah, son diferentes razas, ¿verdad? Ajá. ¿Es esto como la confederación galáctica de todas las razas que están involucrados en el trabajo aquí en la Tierra? Es que sí. ¿Cuál es su destino? ¿Cuál es su misión en esta vida, Teresa? La primera palabra que me ha llegado ha sido amar. Amar. En muchas regresiones, las personas han comentado de un lugar esfera, esfera de luz o esfera holográfica. Durante la regresión no les queda muy claro en dónde se encuentran. Por eso es tan importante que luego consultemos con el subconsciente para obtener la información precisa sobre estos lugares. A continuación, escucharán otro relato así de una persona que está en una esfera o un planeta esfera y está ahí al lado de su madre biológica de esta vida actual. Pero en sus vidas pasadas tienen cuerpos de aves. Aparte de ellos, en el cuerpo de aves también hay seres azules ahí en esta esfera. Así que les invito a escuchar qué es lo que hacen ahí arriba. Entonces vamos a ver ahorita la ventana de la nave. Ya convivieron antes de encarnar en la Tierra, ¿es correcto? ¿Las dos estaban en la misma nave? Sí. ¿Y tienen la misma apariencia o son distintas? Parece medio pájaro, como que tiene plumas, como ojos de pájaro. ¿Tiene pico? Tiene pico, pero no sé si es una... como que a veces parece máscara, a veces parece... Y su cuerpo es como... un poco monumental, sí. ¿Pero humano? O sea, no es exactamente humano. Tiene como brazos y piernas, pero está lleno de plumas y como... Como sus hombros... Sí. Y es como... Tiene como una mirada como si fuese más de águila. Como puf, así. ¿Y sus plumas tienen algún color? Son... son como blanquitas y negritas y medio marroncitas, como así. Ok, entonces... ¿Están aves? ¿Las dos son tipos aves? Sí. Tiene totalmente otra energía. Totalmente otra energía. Como líder. No me veo todavía... Bueno, sí. Sí tengo plumas. Hay más personas. Hay más personas. Como... Como la vista de la nave. Y en donde se comanda, hay varias personas. Y estamos ahí como comandando la nave. ¿Todos tienen la misma apariencia? No, hay otros que tienen como... No tienen plumas. No tienen pico tampoco. Son como... Como si tuviesen un plástico. Medio azul. Como... ¿Tienen preferencia humana? ¿Caras humana? ¿O cómo es? Parecidos. Son parecidos. Ajá. ¿El cuerpo también parece ser cubierto de este azul plástico? Sí. ¿Cómo son sus ojos? Wow. Tienen una capacidad muy increíble de foco y de... O sea, de zoom y no zoom. Increíble. Ajá. Como que dentro de su ojo hacen... Ajá. Pueden ver muy lejos. Desde aquí quisiera... Que te vayas al origen, al hogar que tienen en esta vida pasada en la nave. Y que me describas cómo se ve y cómo se llama este lugar. Es como... Como un sol. Como dorado. ¿Cómo le llamamos? ¿Kirna? O así. ¿Cómo es la sociedad allá? Es adentro. ¿Adentro del sol? Sí. Hay una apertura. La puedes observar si debes de tener buena vista, ¿no? Sí. ¿Cómo se veía la entrada? Como... Como... Es una puerta que se abre así para arriba. Medio túnel. Pero como una puerta así, tú, para arriba. Y entras y ahí está como... Como el mundo, ¿no? Y... También es bonito. Medio... Juntas las personas. O sea, los seres. Como juntos. Como... Mucha convivencia. Sí. Y... Como que se puede... Como tiene mucha luz externa. Pero adentro se puede como bajar esa luminosidad. Por eso no se puede estar afuera. Porque afuera como que no se puede controlar eso. Entonces, adentro, pues ya es más fácil para la visión. ¿Y hay como construcciones, viviendas o...? Sí. Como medio... Como si torres, pero como... Todo como si fuese una esfera. Medio holograma también, pareciera. Como que... De lejos tal vez puedes ver ahí como... Como si fuese... Que sigue, pero no sigue. Como que hay hologramas. Y... Que es lo que lo hace bonito. Pero al fin es una esfera nomás. Todos están como... Escribiendo. Hay gente... Hay como algunos escribiendo. Esto suena mucho a intraterranos. Pero se ve como un sol. ¿Qué es lo que están escribiendo estos seres que viven ahí adentro? Son como... Como conocedores. Y... Investigan. Son investigadores. El siguiente caso es muy interesante. Porque en esta regresión consultamos sobre un sueño que tuvo el cliente. Un sueño que tuvo sobre Chichen Itza, sobre la antigua cultura maya, donde él se vio participando en una ceremonia. Y aparte de los sacerdotes mayas, había seres azules presentes. Entonces, una de sus preguntas para su regresión era, ¿qué es lo que ocurrió allá en este sueño? A continuación, escucharán todo este relato. Y, pues, lo fascinante de aquí es de observar que estos seres azules han asistido a la humanidad a través de todos los tiempos. No solo ahorita, en la actualidad, desde los antiguos tiempos siempre han estado aquí a ayudarnos en nuestros procesos. Este sueño de Chichen Itza, del agua, y que luego entró a una tipi y había seres azules. Entonces, tenemos varias preguntas. La primera es, ¿qué fue este sueño? ¿Por qué lo soñó? Es un recuerdo. ¿Es un recuerdo de su vida pasada en Chichen Itza? Sí. ¿Y cuál fue la escena que ocurrió, que él vio en el sueño? Están en una ceremonia y todos están en estado de trance. Sale del estado de trance y los dirigentes, los sacerdotes, los maestros más sabios, lo calman. Él sabe que va a haber vidas más difíciles a las que todos ellos, a las que todos nosotros nos vamos a enfrentar después. Y este es un rezo cósmico que necesita mucha fuerza y concentración. Entonces, el salir de la sintonía afecta el mismo rezo. Entonces, vuelve a concentrarse y se reincorpora al rezo gracias a estos maestros. ¿Y qué es lo que lo sacó de la concentración? Un recuerdo de una vida futura. ¿Qué tipo de gente había ahí? Porque decía que había seres azules. Son seres que normalmente solo tienen contacto con los sacerdotes más importantes, pero que a la necesidad de un rezo cósmico de mayor trascendencia, se mezclaron con todos los sacerdotes y aprendices para generar un campo energético más fuerte. Entonces, estaban aquí en carne, en los tiempos maya, en Chichen Itza. Sí. Se mezclaban con los sacerdotes para hacer estos rezos. Sí. ¿Y cuál fue la ocasión que ellos consideraron que era importante de apoyar a los humanos en este rezo? Previo a la llegada de los españoles. ¿Y de qué origen son estos seres azules que se mezclaron con los mayas? De vellos. Ok. ¿Y en qué relación están ellos con los humanos? Pues de ayuda al desarrollo de una conciencia y de una reconexión con la naturaleza. Parece que estuvieron antes, muchísimo antes que nosotros. Son como guardianes de la naturaleza, del equilibrio, algo así, se podría decir. Sí. Y en ese tiempo encarnados. ¿Los seres azules provienen únicamente de Venus o hay seres azules también en otros lugares? En muchísimos lugares del universo. Ellos llegaron aquí antes y ya conocían nuestro caso. ¿Tienen algún contrato con los humanos o con la evolución? Algo así. Sí. ¿Cuál es su misión con la humanidad? Sacarla de la órbita, ayudar a la transición entre la órbita oscura y la órbita de luz. Y entonces dicen que los hay en muchas dimensiones, ¿verdad? Ajá. Porque hace poco me platicaron de unos seres azules y me explicaron que son guardianes. ¿Me lo pueden reconfirmar? Hay ciertos lugares que necesitan, a los cuales no todo el mundo puede tener acceso por la energía que se carga en eso. Entonces, a través de la guía inconsciente, consciente para ellos, inconsciente para nosotros, se pueden acercar o alejar de esos lugares en los momentos adecuados. Ajá. Que esta vida es una vida de ascensión para muchos humanos. ¿Y cuál es su misión en esta vida, entonces? Ascender, conocer el funcionamiento del mecanismo del universo y agregarse a eso. ¿Y cuál es el origen cósmico de su alma? ¿Desde dónde encarnó cuando vino la primera vez a la Tierra? De las pléyades como la mayoría de todos aquí. Siempre están presentes en todos los procesos mentales. Simplemente hace falta escucharlos. Y bueno, esto fue casi todo del capítulo de hoy sobre los seres azules. Los voy a dejar con esta última grabación donde nos explican un poquito más sobre su esencia y las formas que pueden tomar para parecerse a nosotros. En el siguiente capítulo hablaré sobre seres que no son humanoides. Así que les invito a seguirme si quieren escuchar más de estas historias fascinantes de más allá. Adiós y hasta pronto. Yo también estoy conectado a Horus. Una energía azul indica a Horus. Ella puede pensar en una esfera azul de protección. Ay, he escuchado de eso. A veces cuando estoy haciendo las terapias, ha aparecido un ser azul que se sienta y me está contemplando y dice que me ama mucho. ¿Me puede decir quién es? Es un ave azul. Una persona alta, azul. Es lo mismo. Ellos son seres de la sexta dimensión. Cuando la humanidad eleve su conciencia, ellos podrán trascender a la séptima y octava dimensión. Los seres azules son Horus. Tienes una conexión desde Egipto. Las aves azules, los seres azules, crearon la pirámide de Egipto antes de que fuera física. Ellos crearon la energía de la pirámide y crean la energía, los planos de las civilizaciones por venir. Ellos tienen un karma por el mal uso de la pirámide y han vuelto. Se fueron un tiempo. ¿Estas mismas aves azules? Sí. Ok. Entonces, ¿por qué mal uso? ¿Qué es lo que usaron mal? Ellos no. Ah, los que recibieron la pirámide. Los reptilianos tomaron la pirámide. Ok. Para controlar la conciencia. Su karma es liberar la conciencia. Ok. Y es el mero proceso que pasamos ahora, ¿verdad? ¿2017? Sí. Y 2018. El tiempo es diferente aquí. Los seres azules son tus guardias. Ellos han vuelto y están comunicándose con muchas personas en el mundo. Han estado aquí mucho tiempo. Tú eres curiosa. Lo puedes ver en el arte. Siempre que veas una esfera azul, es un símbolo de estos seres. Hay personas que ven solo esferas azules. Hay quienes ven hombres con cabezas de pájaro azules. Y hay quienes ven ángeles azules o seres azules. Todos son lo mismo. Entonces, Garuda, por ejemplo, es un ave mitad humano, mitad, o sea, con cara de águila. ¿Podría decirse que es un representante de esta vibración? Garuda es un símbolo de la unión entre Horus y la Esfinge, las aves y los felinos. ¿Y de dónde provienen entonces las aves? ¿Los felinos eran de Alcion o Pleiades? Sí. ¿Y las aves azules? Están en todas partes. Son los guardianes de este universo. ¿Es esta la razón por qué los humanos de repente los ven como ángeles? Las personas los ven como ángeles porque quieren verlos como ángeles. Los ángeles son otros seres. Los seres azules son los guardianes de este universo. Y no tienen forma física, pero pueden tenerla. Ellos son Horus. Los ángeles son los guardianes de este universo. Los ángeles son los guardianes de este universo. Gracias.